El 16 de enero del presente año se reanudarán las actividades en la unidad de revisión y matriculación vehicular del GAT municipal de Quilindé, ubicadas en la exunidad María Reascos, barrio Nuevos Horizontes Altos. Al momento se trabaja en la estructuración del archivo maestro de esa dependencia, al igual que en mejoras que deben desarrollarse para brindar un mejor servicio a los usuarios. De acuerdo al cronograma que tiene el SRI, la NT, que mientras se actualizan los datos de pagos de matriculaciones, en ese sentido nosotros creemos por el año pasado por experiencia, arrancamos nuevamente lo que es revisión y matriculación vehicular. Para quienes no hayan realizado la revisión o matriculación en las fechas establecidas por el último dígito de su placa, deberán cancelar varias multas establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Las multas de 25 dólares por el recargo calendario y el que se pasó del año pues tiene también 25 dólares por recargo calendario de año. Y nosotros comenzamos en el mes de febrero con el dígito número 1 y así sucesivamente, marzo 2, abril 3 y así sucesivamente durante el año. La adquisición anticipada de las especies para matrículas, traspasos, placas y demás materiales garantizarán que los servicios de esa dependencia sean más efectiva y eficaz para ese año 2017. Materiales tal vez hasta el próximo año, nosotros en eso el alcalde mandó a ver 16 mil especies que la tenemos muchísimo para todo este año y tal vez para el próximo año.